... ...estamos aquí frente al Teatro Villa de Archena... ...y hoy vamos a hacer una visita muy especial... ...porque a más de uno nos va a hacer falta... ...recurrir a los servicios de un auténtico profesional... ...y orgullo para todos los archeneros... ...estamos hablando de José Francisco, el de las teles... ...que como bien dicen... ...si tienes una tele rota, no la tires... ...repárala, porque aquí te la resucitan... ...vamos a conocerlo... ...y seguro que a muchos de ustedes va a dar una gran alegría... ...porque nos va a solucionar más de un problema... ...vamos... ...bueno, como ven aquí pillamos a José Francisco... ...con las manos en la masa... ...buenos días José Francisco... ...buenos días... ...ya teníamos muchas ganas de venir a visitarte... ...porque hay mucha gente que aún no se cree... ...que aquí se resucitan los televisores todavía... ...sí, más o menos, sí... ...aquí vemos por ejemplo... ...un televisor que... ...a lo mejor el... ...el propietario había pensado una vez en tirarlo... ...y tú dices, no lo tire que yo se lo reparo... ...sí... ...si ahora mismo por ejemplo... ...si tuviera que cambiar la placa... ...le saldría un precio elevado... ...y yo lo que hago es reparar la placa... ...entonces en un precio... ...módico... ...se coge, se puede solucionar... ...y tiene su tele a reparar... ...bueno hay que decir que aquí... ...como había podido observar en este taller... ...vemos que tiene televisores de todas las marcas... ...de todos los modelos... ...es decir que la gente... ...sigue reparando sus televisores... ...sí, claro... ...hombre hay gente que... ...opta por comprar lo nuevo... ...hay gente que pregunta... ...o se le ve... ...y hay veces que a lo mejor la reparación no le interesa... ...pues se le dice de que... ...oye, este aparato... ...te sale más caro repararlo y compro lo nuevo... ...pues se compra uno nuevo y andando... ...sí, no, no, que nosotros hoy... ...lo que queremos demostrar... ...es que aquí en Archena... ...tenemos la suerte de tenerte... ...y que de alguna manera... ...pues uno, el televisor... ...le puede dar varios síntomas... ...de que no hay por qué coger y compro uno nuevo... ...nos puedes decir un poco José Francisco... ...cuáles son los síntomas más típicos... ...que provoca que luego tú repares el televisor... ...sí, hombre... ...la mayoría de veces que se rompen... ...y se pueden reparar bien... ...son las fuentes de alimentación... ...por ahí subidas de red... ...y cosas así... ...y otras veces son averías naturales del televisor... ...suele darlas pues con el tiempo... ...se van deteriorando componentes... ...ciertos componentes, se averían... ...y muchas veces tenemos repuestos... ...otras veces no se pueden reparar... ...porque el repuesto no está en el mercado... ...pero bueno, normalmente se intenta... ...y la mayoría de veces se consigue... ...sí, porque hay que decir que por ejemplo... ...hablando de los síntomas... ...como has dicho antes... ...vamos a encender la televisión... ...pum, y está apagado... ...nos creemos que se ha fundido toda la televisión... ...y luego a lo mejor una reparación irrisoria... ...sí, a veces son cosas pequeñas... ...y ya te digo... ...y suele merecer la pena de repararlas... ...bueno, también por ejemplo... ...cuando se escucha más la televisión... ...cuando vemos que se queda muy oscura la pantalla... ...¿tú eso tiene solución? ...sí, normalmente sí... ...este por ejemplo... ...el problema es que no encendía... ...o no enciende... ...le estoy reparando la fuente... ...y ahora le voy a sustituir un componente... ...vamos a ver si hay algo más en el aparato... ...y si no, se queda la solución... ...bueno, ya que estamos contigo José Francisco... ...la gente de la energía quiere saber... ...cuánto año lleva José Francisco reparando televisiones... ...pues decir que para llegar... ...a reparar un televisor por ejemplo... ...esta envergadura... ...hay que tener ya una experiencia... ...esto no se aprende en un día... ...está claro, claro... ...yo muchísimo... ...antiguamente se empezaba como... ...mecánico de coche y así... ...se empezaba en plan... ...un poco de aprendiz... ...iba a no cobrar al taller... ...iba a echar un rato porque te gustaba y eso... ...pero yo empecé tenía nueve años... ...entonces me iba a un taller... ...estaba en el colegio... ...estaba en un taller y eso... ...y entonces los televisoras... ...de blanco y negro... ...de válvulas... ...y claro, toda la evolución la hemos vivido... ...de ir de aparatos de blanco y negro... ...a pasar a color... ...y lo que se ha pasado ahora... ...entonces los de color... ...empezaron también... ...de tubo... ...y ahora ya se ha pasado... ...pues LCD, LED... ...plasma, en fin... ...todo el sistema que hay ahora mismo... ...se puede decir que era una persona... ...un profesional... ...que ha podido ver la evolución... ...de la televisión... ...¿qué opinas?... ...pues yo creo que hay gente que... ...hemos ido a casa que dice... ...yo prefiero mi tele... ...antigua Sony... ...bueno antigua era la Sony... ...que había antinitron por ejemplo... ...y le gusta más como se veía antes... ...que incluso con un LED... ...eso es posible... ...sí... ...muy muy posible... ...el televisor si se conserva bien de tubo... ...y está bueno... ...se ve mejor... ...sí... ...sobre todo el ángulo de visión... ...porque en un televisor LED... ...de frente se ve muy bien... ...y conforme te vas buscando... ...ángulo de inclinación... ...porque en un salón normalmente... ...todo el mundo está recto viendo la tele... ...tiene una L o tal... ...y los del lateral siempre lo ven... ...muy apagado la tele... ...pero es porque es el tipo de pantalla... ...el plasma... ...era el único que se veía como los tubos... ...pero el plasma por los costos de fabricación... ...lo han dejado de fabricar... ...y ya pues ya... ...lo que el neoplasma se hizo después... ...que eran más finillos... ...pero seguían siendo caros... ...y entonces se ha tirado ya por el sistema LED... ...es más económico... ...exacto... ...te parece que también cuando... ...mejor tenemos los abuelos... ...que tienen en su casa... ...una tele de toda la vida... ...decimos... ...estos ya muy viejos... ...pero se ve bien... ...es absurdo quizás tirarlo... ...a lo que estás diciendo... ...sí... ...sí... ...muchas veces sí... ...si el aparato está bueno de tubo... ...está tal... ...hay mucha gente... ...luego hay gente que... ...por el tema que son casas de campo... ...a lo mejor le entran... ...le quitan cosas o tal... ...cuando son televisores de estos de tubo... ...no se los llevan... ...y son aparatos planos... ...se los llevan... ...lo que sí será verdad... ...es que José Francisco... ...cuando teníamos un televisor de tubo... ...y se rompía... ...es verdad que buscábamos cómo repararlo... ...sin embargo ahora con los LED... ...parece que la industria misma... ...quiere que pensemos... ...es decir... ...se rompe, lo tira... ...y uno nuevo... ...porque para lo que vale uno nuevo... ...pero hay televisores que... ...no merece la pena... ...porque vemos que por aquí... ...pasan muchos televisores... ...y suponemos que pensará... ...cuánta gente hay en su casa... ...que se le rompe... ...o un síntoma... ...que a lo mejor vale... ...una reparación no sé si me equivoco... ...unos 50 o 100 euros a lo mejor... ...y está teniendo un televisor... ...que a lo mejor le ha costado 1000 euros... ...eso es posible... ...sí, claro... ...luego hay una cosa... ...a veces la gente no se da cuenta... ...que a lo mejor compró un televisor de 1000 euros... ...el tema es porque el televisor... ...valía 1000 euros el fabricarlo... ...y ahora no es que todo es que hayan bajado... ...es que se está fabricando una electrónica... ...diferente... ...diferente, distinta... ...de menos calidad... ...se rompen antes... ...no se ven igual... ...hay aparatos de calidad que valen... ...pero ya valen un dinero... ...entonces un televisor a lo mejor le ha costado 1000 euros... ...se gasta 50 euros en repararlo... ...40 o lo que sea... ...y sigue teniendo un muy buen televisor... ...estamos... ...la calidad de imagen muchas veces superior... ...a lo que se está vendiendo hoy... ...esto es muy importante José Francisco... ...para la gente que nos está viendo... ...creo que está una noticia importante... ...lo que defendíamos... ...no lo tire... ...repárelo... ...que aquí tenemos al resucitador de las televisiones... ...porque siempre te hemos conocido... ...como José Francisco de las teles... ...y ahora... ...han cambiado de tecnología... ...y sigue siendo José Francisco de las teles... ...pero teles led... ...teles plasma... ...lo que tengamos en casa... ...efectivamente... ...sí... ...y ya te digo muchas veces... ...hay muchos aparatos que merece la pena reparar... ...esto es un Sony... ...un aparato de muy buena calidad... ...sega bastante bien para los años que tiene... ...y es una reparación... ...que no es cara... ...y que le merece la pena al cliente... ...por lo menos José Francisco... ...para las personas que nos están viendo... ...también lanzarle el mensaje... ...y que cuando su tele no funcione bien... ...o simplemente no encienda por ejemplo... ...que venga por uno y te pregunte... ...que te diga José Francisco... ...tengo este problema... ...y antes de tirarlo... ...compró uno nuevo... ...se le da un presupuesto... ...oye pues esto te cuesta tanto... ...si le merece la pena lo reparar... ...y si no pues se compra una nueva... ...y si quiere comprar una nueva... ...también le puede aconsejar... ...porque como vemos que le conoce las tripas... ...a todos los televisores... ...tú más o menos sabes... ...qué televisor es el que no... ...lo que funciona mejor... ...tanto por calidad de imagen... ...como por prestaciones... ...y sobre todo cuando le aconseja a alguien... ...o incluso lo vende un televisor... ...le puedes decir exactamente... ...lo que le hace falta... ...porque hoy... ...la tecnología es muy amplia... ...y hay gente que... ...no sabe exactamente lo que compra... ...no más que ha oído esto... ...4K, pues 4K, 8K, 8K... ...sin embargo todavía no tenemos... ...ni Full HD ni en señal... ...con lo cual... ...eso hay que informárselo... ...que eso no se informa... ...efectivamente... ...entonces invierte en algo que no está... ...y que a lo mejor no va a llegar... ...ni a verlo en ese televisor... ...entonces a veces invierte en menos... ...ves la televisión mejor... ...y te sale más barato siempre... ...sí pero es verdad que cuando queremos comprar un televisor... ...porque siempre buscamos el pescado gordo... ...que pese poco... ...pero bueno que suponemos que habrán modelos y marcas... ...que conoce la electrónica y nos puedes decir... ...bueno pues mira... ...cómprate este... ...no lleva esto, esto y esto... ...que no lo va a usar... ...pero si va a disfrutar quizás de una mayor calidad de imagen... ...claro... ...mejor calidad de imagen... ...mejor calidad de sonido... ...y luego hay muchas veces que los propios aparatos... ...las marcas tienen una gama... ...que es para vender... ...lo hacen lo más simple posible... ...con lo cual se va a ver peor... ...y la gente muchas veces se tira por el precio... ...y luego por una diferencia no muy grande... ...tiene algo de mucha más calidad... ...eso vamos... ...hay muchas marcas ahora mismo... ...que si compras por internet... ...o va a una gran superficie... ...ven muchas marcas extrañas... ...que ya no sabemos ni qué quiere decir esa marca... ...pues hemos de tomar los Sony, los Panasonic... ...por ejemplo... ...pero también esas marcas raras... ...China... ...realmente la circuitaría por dentro es diferente... ...a una marca consolidada... ...bastante... ...¿sí se nota? ...sí se nota bastante... ...ya te digo se nota en eso... ...se nota en nivel de avería... ...se rompen muy rápido... ...en la propia garantía, fuera de garantía... ...y el problema es que cuando sales de garantía... ...te ponen a buscar material... ...y muchas veces los repuestos no lo encuentran... ...porque no hay detrás un servicio técnico... ...no hay una marca... ...y no hay un fabricante en condiciones... ...son chinos que han fabricado... ...una marca X... ...que es la gama blanca... ...o la marca blanca que se llama... ...y esa marca... ...no le van a encontrar piezas... ...muchas de las reparaciones... ...por lo tanto es más interesante... ...nos está diciendo José Francisco... ...de que... ...cuando vayamos a comprar... ...también nos asesoremos... ...porque además entendemos... ...que el televisor que vende José Francisco... ...lo garantiza José Francisco... ...aparte de la casa... ...sí, sí, por supuesto... ...un televisor que yo le haya vendido al cliente... ...y por las circunstancias que sea... ...se le haya pasado dos o tres meses la garantía... ...y tiene una avería... ...yo se lo paso en garantía... ...es decir, no vamos a rajar tabla... ...es decir, es que se te pasa un día la garantía... ...y a la hora de aconsejarle... ...pues siempre intentamos... ...con nuestra experiencia... ...aconsejarle por lo mejor posible... ...para que no invierta en lo que no le hace falta... ...invierta en calidad... ...sí, está claro también José Francisco... ...entendemos... ...de que cuando uno va... ...yo qué sé, a una gran superficie... ...con vendedores... ...y le dice... ...oye, tengo una tele que te da igual... ...te va a decir... ...tírala... ...comparte una nueva... ...etcétera... ...pero a un enamorado de la reparación... ...que ve que se repara... ...suponemos que... ...una vez más vamos a lanzar ese mensaje... ...no... ...dínoslo claramente José Francisco... ...que no lo tiren... ...que vengan aquí... ...claro... ...nosotros le vamos a atender lo mejor posible... ...se le va a dar un presupuesto... ...y muchas de las veces merece la pena de repararlo... ...y si no merece la pena... ...se lo vamos a decir igual... ...¿dónde está José Francisco? ...pues estamos justo enfrente... ...del teatro de Archena... ...de la Casa de la Cultura... ...lo que era el cine de invierno de toda la vida... ...aquí es donde hemos estado siempre... ...y aquí estamos... ...para atender a la gente... ...además hay que decir que... ...dan más servicios... ...no sólo en la reparación de televisión... ...sino que... ...no, lo que es el tema de instalación de antenas... ...antenas de satélite... ...colectiva, en fin... ...todo este tipo de cosas... ...las llevamos también de toda la vida solucionándolas... ...hemos hecho muy grandes instalaciones en hoteles... ...y en cosas así... ...y estamos toda la vida dedicados a ello también... ...claro... ...también montamos aire acondicionado... ...lo vendemos y lo instalamos... ...y bueno, pues siempre se le puede dar un presupuesto... ...y si le interesa al cliente... ...pues lo hacemos... ...y también tenemos entendido... ...de que maneja reparación de otro tipo de productos electrónicos... ...no sólo la televisión... ...sí, hay veces que a lo mejor pues... ...llega algún compromiso con alguna placa electrónica de algún... ...alguna máquina específica o lo que sea... ...y muchas de las veces se las podemos reparar... ...entonces pues no sé, hay máquinas de carpintería... ...o de máquinas de fábricas de estas de frutas y de cosas de esas... ...y las traen y muchas de las veces se pueden solucionar... ...sí... ...bueno, tenemos esa esperanza... ...resucitar a los televisores quedamos por muertos... ...aquí está José Francisco... ...y repetimos una vez más... ...no lo tire... ...venga José Francisco... ...y repárelo... ...y invitaría a que vengan José Francisco... ...pues nada, aquí estamos a su servicio... ...y en lo mejor que podamos atenderle siempre... ...por supuesto... ...muchas gracias... ...nada, adiós... ... ...